Bueno, hablábamos el viernes, sí, había que ganar, sí o sí. Se jugó bastante bien, un partido parejo. Tuvimos niveles muy altos de algunos jugadores, así que, bueno, se logró un triunfo en un equipo difícil. Juegan bien, ellos tienen muy buenos jugadores. Después de este triunfo por 2 a 0, ante nada menos que el segundo, bueno, nuevamente en carrera y a seguir pensando para arriba, ¿no? Sí, sí, esto hay que ir partido tras partido. Ahora viene Toro, otro partido. Pues son todos partidos, Roque, lo que hemos hablado, difíciles, parejos, duros. Y, bueno, si, como hablamos el viernes, si queremos seguir en carrera y tener chance de algo, tenemos que ganar sí o sí, porque juventud juega de local. En Belgrano ya se ha escapado, así que, bueno, hay que tratar de luchar por el segundo lugar. Roberto, bueno, vos decías que hubo algunos jugadores que han tenido pasaje de buen fútbol. ¿Se va ensamblando el equipo, digo, con la llegada de Ayosa, con la llegada de los dos López? Sí, sí, de poco a poco se van a entender un caído un poquito más. Lástima la expulsión de Pipero Bea, que hizo un gran partido ayer, pero sí, Lucas hizo un gran partido, Maxi López, el más chiquito, el Maxi López, bueno, lo conocemos. Volvió el gol Coqui Di Santos, que es muy importante para un goleador. Ojalá que ahora en adelante siga haciendo goles. ¿Cómo fue el partido? ¿Qué tramites parejos? Hasta que, bueno, lograron sacar ventajas. Sí, parejos. Quizás ellos tenían un poquito más la pelota, nos ganaban la segunda jugada. Por ahí, Mati y Gómez estaban un poco solos, pero después se lo corregimos y llegamos... Bueno, lo importante es llegar al gol, porque tenemos y creamos situaciones, pero no convertíamos. Y ayer, gracias a Dios, convertimos. Es decir, seguramente vos me decías que está expulsado Pipero, y bueno, ¿quién dice que dentro de siete días pueda volver el Ricky, no? Sí, el Ricky no, el Ricky no, en siete días no, todavía no, porque le faltan algunas secciones, estuvimos hablando ayer con él, y después, bueno, tiene que volver a hacer algunos minutos de fútbol, o en reserva, o ahí los jueves, para volver a tomar ritmo. Aunque el Ricky, el ritmo, lo conocemos todos, eso lo va a agarrar muy rápido. Roberto, bueno, sé que sos un estadista, desde que tomaste el equipo celeste, ¿qué estadística tenés hasta la fecha? ¿Con partidos empatados, perdidos o ganados? Sí, me agarraste, vos sabés que no, ayer me puse a ver, hice la tabla general, San Martín está décimo primero ahí, así que, bueno, tenemos que llegar entre, somos 18 equipos, y tenemos que estar a mitad de tabla, noveno, octavo, tenemos que llegar, así que habría que ganar. Y San Martín, aquí me gusta, como decís vos, los números, tenemos que sacar más del 50% de los puntos, hay 30 en juego, 15 sería el 50%, y ahora hay que sacar unos 18 puntos, 19, para acomodarnos de mitad de tabla para arriba, en la tabla general. Hay que trabajar también en la semana, pensando nada menos que en el toro. Sí, el toro, otra vez, duro, ganó ayer a los 47 del segundo tiempo, un gol de Núñez, dicen que de Olímpico, realmente no sé si es así, sí, hay que trabajarlo, hay que tratar que Peque no nos agarre la pelota, que nos va a manejar el partido, y bueno, sí, hay de vuelta, dejar el alma en la cancha y ganar, para seguir en carrera. Y por último, ¿qué le falta al Coqui para poder convertir? ¿No le llegan pelotas de los costados, o por el medio, o está distante, digamos él? No, 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 le llegaron pelotas, ahí una se le va larga, picó un par de pelotas por arriba, la quiero que no se le levantó bien, pero no, la situación no la estuvo, los movimientos del Coqui son perfectos, y bueno, invocó uno, y seguro que de ahora en adelante va a empezar a hacer goles.